Hay ciertas incongruencias, ¿verdad? Porque se tiene la unidad de evaluación, pero le dan a una empresa externa al Ministerio de Educación que administre la PAES, ¿verdad? O sea, no... No sé qué pasa hoy en realidad. No lo hacen internamente. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.